Gracias, muy buenas noches, bienvenidos a la cuarta emisión de Periodistas en Red, un esfuerzo colectivo de diferentes medios de comunicación, esta noche vamos a platicar de en torno al ambiente electoral que se vive aquí en el estado de Hidalgo, el próximo de semana, el próximo fin de semana inician prácticamente las campañas políticas para renovar el Congreso del Estado y también para la elección de diputados al Congreso de la Unión. De este y de muchos temas más vamos a platicar con mis compañeros periodistas, vamos a darle la bienvenida a la periodista Georgina Obregón, ella es directora editorial del periódico Síntesis Hidalgo. Buenas noches, Georgina. Hola, qué tal, muy buenas noches a todos ustedes, qué tal Joel, qué tal Rodolfo, cómo estás Loaiza. También nos acompaña nuestro compañero periodista, fotoperiodista, profesional también, Armando Loaiza, él es director del periódico Nueva Voz en Hidalgo, buenas noches Armando. Qué tal Joel, qué gusto saludarlos, Rodolfo, un placer, Georgina, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias. Y aquí en el estudio me hace favor de de acompañarnos mi compañero Rodolfo Ortiz, él es un joven periodista con mucha experiencia ya en los medios de comunicación y pues bienvenidos a periodistas en red. Georgina, este fin de semana inician las campañas electorales, ya los partidos políticos han designado a sus fórmulas para competir por las dieciocho diputaciones locales de mayoría y las doce por la vía plurinominal y también los diferentes partidos políticos y coaliciones han designado también a quienes los van a representar en las urnas para renovar el Congreso de la Unión. ¿Cuál es tu panorama o tu punto de vista respecto a este proceso que se avecina ya en unos días? Bueno, a mí me parece que es un proceso que tiene sus características muy muy personales, muy específicas, como el caso de que se constituyeron coaliciones, dos coaliciones importantes, como son la integrada y encabezada por el partido Morena y la integrada y encabezada por el partido el PRI, en el que se juntan partido el PRI con el PRD y con el PAN, una combinación que no se hubiera imaginado hace algunos años y esta combinación está marcada por la intención de poder quitarle el poder que tiene en estos momentos el partido Morena en el Congreso del Estado, donde encabeza diecisiete diputaciones de mayoría. Entonces, la coalición, bueno, como todos lo sabemos, tiene como propósito hacer frente a esta hegemonía del partido en el poder a nivel federal y es un caso que no se había visto así tan claro, tan inmediato y bueno, pues vamos a ver los resultados de estas dos coaliciones que se van a enfrentar en algunos municipios y que bueno, pues lo que se está buscando es poder hacer este cargo de la del 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 gobierno en el Congreso del Estado. Armando Raiza, vamos a tener dos coaliciones inéditas en este en este proceso, pero además el debut de algunos partidos políticos que participan por primera ocasión en un proceso electoral como es Fuerza por México, redes sociales, progresistas, ¿Cuál es tu panorama en este sentido ya en relación al proceso? Mira Joel, yo creo que las coaliciones, como bien decía Georgina, están están integradas finalmente para para poder rescatar el Congreso del Estado, que fue en esta legislatura creo que con todo respeto que se merecen los diputados, que hoy le integraron de Morena, fueron un fiasco, todos nos quedamos sorprendidos de del trabajo que hicieron, que no hicieron más bien, este lamentable, lamentable, nunca se pudieron poner de acuerdo ni ellos mismos, este tuvieron toda este la oportunidad para crecer políticamente y demostrar de que estaban hechos algunos este personajes que hoy son diputados y que dejaron de verdad un lastre, un lastre para la sociedad, este no sabía ni su nombre, no sabía ni cómo, cómo se llamaban, ¿No? Entonces, eh, el partido de la este revolucionario institucional, muy echado para adelante, muy echado para adelante en esta elección, está en un respaldo de verdad impresionante, este, con lo que ha hecho, pues, el gobernador, el primer periodista del Estado, eso les va a ayudar, como no tienes una idea en esta, de, y sinceramente yo te digo algo, la gente que llegó al Congreso hace tres años, llegó por un efecto de el presidente de la república, no porque realmente la gente los conocieran, y si ustedes recuerdan, tuvieron que irle a avisar, inclusive a la diputada que ganó por este final de la reforma que había ganado, porque ni eso sabía en la madrugada, porque nunca hizo campaña, entonces, créeme que es lamentable, lamentable, pero esta, esta unión que hacen con el PAN y con el PRD, yo creo que va a sacar chispas, ¿no? Y, y te puedo asegurar, desde ahorita, que el PRI va a recuperar, junto con el PAN y el PRD, el Congreso del Estado, ¿eh? No me queda la menor duda, y Morena, con el debido respeto que se merecen todos ellos, de verdad, se verán muy rezagados en esta elección, ¿eh? Esta elección es de fuerza, esta, esta elección sí va a ser de, de, este, competitividad, pero de figuras que realmente saben de hacer esto, y la verdad, de esas personas que, yo te aseguro que no ganarán absolutamente nada, ¿eh? Nada. Sí. Rodolfo, ¿crees que se vuelva a repetir ese escenario de una mayoría aplastante por parte de alguna de las fuerzas políticas? ¿Crees que se divida o pulverice el voto con, entre todos los partidos? ¿Tú cómo lo aprecias? Yo creo que el objetivo principal que tuvo Movimiento Regeneración Nacional, o mejor dicho, el objetivo con el cual fue creado, fue llevar a López Obrador a la silla presidencial en el dos mil dieciocho. El momento en el que se ven rebasados gracias a ese mismo efecto López Obrador, y que se dan cuenta que se llevan todo San Lázaro, que se llevan todo el Senado, que se llevan congresos locales en gran parte del país. Entonces, fue impresionante todo lo que empezó a suceder, y se quedaron así de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos llevamos todo el pastel, pero se empacharon en el primer día. Entonces, vienen las elecciones del dos mil veinte, y el peor enemigo de Morena siempre ha sido Morena. El peor enemigo de los morenistas son ellos mismos, ¿no? Entonces, ahorita Armando comentaba algo muy cierto en torno a al papel que han jugado los diputados locales en el estado de Hidalgo. O sea, de los diecisiete distritos, Morena se lleva todo menos uno. Dieciocho. Dieciocho, y se llevan diecisiete, gracias. Entonces, de eso, ¿qué papel hicieron? ¿Qué deja Morena? No deja absolutamente nada. Dejan un papel triste, un papel ambiguo, en el que no van a tener de decepción totalmente. Hay que recordar el tema, el tema yo creo que más, más, más le dolió a las mujeres, en especial en Hidalgo, ¿no? Cuando se va a votar la legislación del tema del aborto. Y que los diputados morenistas, que según bajo sus convicciones, pues, iban a apoyarlo, y a la mera hora, o mejor votaron en contra, o se abstuvieron como bautista, ¿no? Entonces, la verdad, y así fueron bastantes las los temas que que Morena, pues, dejó mucho, pero mucho, mucho dejó de que hablar, y sin duda alguna, no van a tener el mismo papel en el próximo proceso electoral, aunque el PRI fuera solo, aunque el PAN fuera solo, el PRD fuera solo, o todo, no hubiera coaliciones, iban a sacar a Morena sí o sí del Congreso, porque Morena realmente no tiene ni idea de qué es lo que tienen que hacer en un Congreso. Georgina, Rodolfo viene con la espada desenvainada, y ha tocado un punto muy sensible, que es precisamente la forma en la que Morena ha actuado frente a las mujeres de de todo el país, y así como como fue polémico la forma en que dieron la espalda a ese tipo de iniciativas como como la despenalización del aborto. ¿De el aborto? En Hidalgo, bueno, pues, hemos visto que en Guerrero han postulado como candidato a gobernador a un violador, impune, pero violador. Claro. Aquí en Hidalgo, bueno, también hay un un precandidato a diputado local que en algún momento fue fue acusado de violación. ¿Qué piensas tú como mujer de este de esta situación que se presenta por parte de Morena, Georgina? Bueno, mira, yo creo que las la justicia debería ser más expedita para poder finalmente comprobar y castigar y señalar si es que realmente el que pretende ser candidato por Morena en el estado de Guerrero sea se le aplique el el peso de la ley, pero se compruebe perfectamente la la comisión del delito de violación, porque este detalle es lo que están manejando algunos partidistas a favor de este candidato, porque dicen que no está comprobado, es decir, que la voz de las mujeres que lo están acusando, que lo están señalando como violador, no tiene mayor fundamento si no hay una denuncia. Entonces, lo que se debe de formalizar, y tú lo sabes como abogado, es precisamente la denuncia para que proceda una investigación y no solamente un señalamiento, porque algunas voces han indicado que puede tratarse inclusive de situaciones personales y de agravios personales que no constituyen precisamente un delito. Por eso, bueno, también las partes que lo están señalando deberían de proceder a la acusación más allá del interior del partido, sino legalmente con las autoridades correspondientes. Armando Loaiza, eres un periodista con por lo menos treinta años de actividad en los medios de comunicación, desde que yo me acuerdo siempre te he visto trabajar y conoces la historia de muchas personas aquí en Hidalgo. ha sido postulado Francisco Javier Verganza como candidato plurinominal a diputado aquí en aquí en el estado de Hidalgo. ¿Cuál es tu sentir, tu opinión como como periodista, como comunicador, pues de estas asignaciones que se hicieron de las candidaturas pluris? Te aclaro, treinta y seis años joven. Este, a ver, debemos entender nada más una cosa, Francisco Javier es un buen jugador y se la supo hacer a gente arraigada de Morena, porque en algo, en algo Mario Delgado vio en él, algo Mario Delgado viene, que el hecho de haberlo postulado en la número uno, que estamos viendo que lo van a bajar al tres, pero de todas maneras entrará, este, es porque le sabe, ha jugado, es un tipo, es un dado jugado, pero aquí nada más hay que recordar lo que ha hecho Francisco Javier, o sea, Francisco Javier, si mal no recuerdas, cuando va en la fórmula con José Guadarrama Márquez, recuerdas que fue acusado también de violación, ¿eh? Y él no hacía campaña, él ponía, ponían unos spots, sí, claro, y pusieron unos spots en todos los eventos donde llegaba Guadarrama, él daba unas palabras, pero en video, sí lo recuerda. Así es. Y sin embargo, bueno, pues es, es, es la ocasión que le gana al licenciado Jesús Murillo, ¿no? La senaduría, porque digo, con quien pierdes, con este, y a Cuauhtémoc Ochea, ¿no? Digo, iba en la fórmula Jesús Murillo y Cuauhtémoc Ochoa, y les gana José Guadarrama con Francisco Javier, ¿no? Y es senador de la república. Posteriormente ha sido candidato al gobierno del estado de Hidalgo, y bueno, pues conocemos sus desafortunadas frases que decía el gobernador en su momento, ¿no? La ofensa al gobernador, este, cuando el gobernador inclusive se expresa de decirle, oye, ibas muy bien, no tenías por qué acorrientar esta, este, este debate, ¿no? O sea, tan, tan bien que ibas, ¿no? Y eso ocasionó de verdad un conflicto que todos nosotros supimos en demandas y y este, y que llegaron a los tribunales, ¿no? Francisco Javier, digo, todos lo sabemos, les ganó en esta, y yo te puedo asegurar, así, sin este, echar las campanas al vuelo, que lo veremos buscando la gobernatura, ¿eh? Me queda otra vez. Clarísimo. Otra vez, pero aguas, o sea, pero, pero, pero aquí hagamos algo, ¿eh? Hagamos un recuento de esto. Eh, puede ganarles en la carrera de la gobernatura a Julio Menchaca y al mismo secretario de Hacienda, ¿eh? Yo veo, como decía un personaje hace poco, la caballada muy flaca, yo te puedo asegurar, así, que Francis, que Xochitl Gálvez no va a participar en esta elección, pero ya vemos personajes en este momento, pero de que veremos a a este a Francisco Javier Verganza en la contienda por la gobernatura, no me queda la menor duda, ¿eh? Sí, bueno, hay que recordar, efectivamente, fue candidato a gobernador en mil novecientos noventa y nueve, fue candidato en el dos mil, en el dos mil dieciséis, diputado federal, senador de la república, y si logra colarse al al congreso del estado, pues ahí tendrá precisamente el trampolín para poder competir y participar por por la candidatura. Rodolfo, estábamos hablando también de de la asignación de las candidaturas plurinominales en el ámbito federal, por parte del estado de Hidalgo se inscribieron doscientos cuarenta y cuatro aspirantes. Así es. Buscando la la plurinominal en la quinta circunscripción, fueron ochenta y tres mujeres, ciento sesenta y un hombres, pero solo uno logró este una posición en el número doce que es Martín Sandoval, que representaba o era el enlace de de Morena Hidalgo con con el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Qué piensas? ¿Por qué desplazaron a todos los hidalguenses? ¿Por qué gente como Nabor Rojas se tuvo que ir al panal para poder ser postulado? Fíjate, ¿no? Cosa curiosa que ahí dices y y volvemos a a la misma situación de Morena. Al momento en el que Morena dentro de su propia estructura, que mejor dicho, no tienen estructura, la situación empieza a ser de conflictos entre ellos. No se organizan y fue lo mismo que vimos en el dos mil veinte en las elecciones alcaldes en el estado de Hidalgo. No se lograba ni siquiera poner de acuerdo ellos quién iba a ser la cabeza en el partido para poder avanzar en el proceso electoral del año pasado. Vemos en este dos mil veintiuno el mismo escenario político dentro de Morena que ya vivimos en el dos mil veinte y su resultado pues fue después de que ellos esperaban llevarse por lo menos sesenta alcaldías en el estado de Hidalgo terminan llevándose siete entonces no se llevan absolutamente nada y ahorita como se van a poner la cuestión de las diputaciones si se llevan una yo creo que pues va a ser mucho como le pasó al PRI en la sexagésima cuarta hay que ver cómo se pone la quinta en la cuestión de lo que comentabas no de 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 San Lázaro y de por qué hacen a un lado a todos y queda nada más uno lo mismo no los problemas o los conflictos internos del partido orillan a esto no orillan a que sea el panal quien le diga a Nabor pues nosotros te postulamos vas por Morena pero nosotros somos los que te estamos postulando no entonces híjole la verdad es que está tremendo ahora qué perfiles tiene para mayoría relativa en los siete distritos federales eh partido movimiento regeneración nacional vemos a una Cimei Olvera por el distrito de lactopan y que si y que ya estuvo ahorita en la sexagésima cuarta legislatura por qué brilló Cimei por ponerles un columpio a los a los ciudadanos un columpio parada de autobús con su nombre por donar cubetas para pintar una cancha y poner su nombre que hicieron realmente no vemos a una Lidia García Naya que hoy es la presidenta del patronato universitario que queda en el lugar de Gerardo Sosa el huésped distinguido de Almoloya realmente Lidia está concentrada para volver a ejercer el cargo como diputada realmente puede no que bueno creo que de los de los siete Lidia fue la que tuvo mayor participación en la sexagésima cuarta legislatura en San Lázaro vemos a un labor no por el distrito número siete Tepeapulco y quién lo conoce en Tepeapulco bueno hay que hay que hay que tomar en cuenta que son diez municipios trece municipios que conforman el distrito uno de ellos es incluso mineral de la reforma que ahí tiene la mayor carga de votos y que es ahí lo que podría significarle algo de algo de votos va en contra de Héctor Meneses Arrieta que que tiene una exalcalde del nuevo problema exalcalde de 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 Sempoala y que además cuenta también con otras con otras credenciales de las que ya hablaremos más adelante Georgina esta semana sin duda fue sumamente polémico a nivel nacional que el Instituto Nacional Electoral bajó quitó el registro y sancionó a setenta y nueve candidatos de diferentes partidos políticos cuarenta y nueve de ellos de Morena entre ellos Félix Salgado Macedonio ex candidato a gobernador de Guerrero y Raúl Morón Orozco también ex candidato a gobernador de Michoacán qué qué piensas tú de esta confrontación que que se ha derivado entre el presidente y Morena más bien entre el presidente y el INE a partir de esta de esta resolución bueno a mí me parece que las cuestiones que se están presentando en el entorno político nacional debe dejar una lección por un lado debe de dejarse en claro cuál es la independencia que tienen los órganos y cuál es la función que tiene el poder ejecutivo y cuál es la función que tiene el poder judicial y el poder legislativo ya se hemos visto por medio de las designaciones y por medio de los trabajos que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hay es posible hacer una diferencia entre poderes y tomar decisiones de acuerdo con el verdadera esencia de cada uno de los poderes ahora cuando el el INE determina la anulación de las candidaturas que acabas de mencionar bueno pues es un ejemplo de que también se puede tener una separación con el poder lo deseable a mí en este caso me parece que si la situación que si las candidaturas realmente no no tenían sustento merecían desaparecer está correcto pero que estas políticas y decisiones que se están tomando en estos momentos y que no habíamos visto en el escenario nacional hace muchos años ojalá que se mantenga para que se marque la diferencia entre poderes yo si no tiene ninguna si tienen las la razón para que las candidaturas se retiran a las personas que a las que se las asignó está bien pero que todos tienen el marco legal y que esto sea un ejemplo para que aquellas situaciones dudosas oscuras turbias que se presentan durante las elecciones bueno pues desaparezcan y no procedan porque como lo está mencionando rodolfo hay personajes oscuros que están asumiendo cargos y que en todos lados se cuecen navas y que pues hay candidato hay presidentes municipales que están señalados del estado de hidalgo como marte como giovanni de tlascopa que tienen una pues tienen una carga de de datos oscuros en su quehacer como representantes populares entonces está bien que esto ocurra está bien que se que se retire lo que no debe de funcionar y que se analice antes de que puedan ganar las elecciones y puedan hacer papeles vergonzosos y que además estén afectando no solamente a la imagen de los partidos sino que estén afectando a la población con decisiones equivocadas y con decisiones corruptas armando laiza que tanto puede impactar aquí en el proceso electoral en hidalgo lo que ocurre precisamente esto que que decíamos la confrontación del presidente de la república con el INE que hay que recordar que es un organismo con autonomía operativa presupuestaria de gestión y de decisión que por supuesto no depende de ninguno de los poderes de de la unión y que además está facultado por la constitución para para fiscalizar a a los partidos políticos a los candidatos a las coaliciones y establecer esas sanciones en el marco de de la ley no quiero decirte que el INE revisó seis mil setecientos veintiocho expedientes de candidatos y únicamente cuarenta y nueve fueron los que no cumplieron con con los requisitos de ley y por eso los echó abajo no pero obviamente ahora nos nos encontramos ya con un pie en el proceso electoral y de qué manera crees que pueda impactar esto a ver juez yo mi opinión acerca de del INE es el árbitro se tiene que quedar hoy si tú te fijas en las declaraciones de Mario Delgado dice que hay que exterminar al INE o sea esa es la palabra exterminar al INE o sea lamentable lo que dice Mario Delgado eh o sea lamentable pero yo me voy más allá yo creo que el presidente de la república le duele le duele pagar el dinero eh no sé eso es lo que yo veo que al presidente de la república se le hace muy caro el INE y todo lo que sea dinero para el presidente le duele eh y aparte que trae un revanchismo muy personal con ellos no por haberle supuestamente robado la elección entonces yo veo al presidente muy dolido muy desgastado con con la gente con cuando le hables de dinero es lamentable no acabamos de ver ayer lo que hacía con con este el el director de sin embargo el que hizo el reportaje de a Carlos Loret y a Víctor Trujillo no o sea nos pone a los periodistas o sea los incomoda no y ves el comunicado de latinos y te dicen a ver día como nos toque señor no casi casi no le tenemos miedo eh o sea enfrentando al presidente de la república lo que nunca yo históricamente en lo que llevo de vida jamás había visto que un medio de comunicación se enfrentaba a todo un aparato gubernamental o sea como es la presidencia de la república pero aparte compañeros que te quiero decir que así entre comillas asusando a nuestros mismos compañeros no a la gente como decía Loret usted se molesta señor presidente este porque lo criticamos pero a usted no me ha salido a desmentir ningún reportaje que yo le he hecho ahí está Felipa ahí está Pío ahí está Bartle y entonces yo veo al presidente muy molesto cuando lo critica si si lo criticas y con sustento con documentos como se lo han hecho es es muy molesto para el presidente y te lo vuelvo a decir para mí el el INE debe de debe de seguir jugando porque es el árbitro y porque si no el presidente va a tener que querer hacer las elecciones y eso me parece fatal de verdad fatal eh o va a querer militarizarlas no ya ves que todo le quiere eh encargar al al ejército y abonaría yo también a los reportajes que has mencionado también pues eh que ellos hicieron público el video aquel donde su hermano de Andrés Manuel López Obrador Pío López Obrador está recibiendo pues dinero en 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 efectivo que el presidente eh quiso disfrazar como aportaciones no pero que todos nos queda claro que no se trataba de eso eh Rodolfo ahorita eh nuestra nuestra amiga Georgina Obregón mencionó de Giovanni Miguel y del prófugo de la justicia el expresidente municipal de de Clascoapan perdón perdón cuento sí sí Armando hay una hay una candidatura que también echa abajo el INE ¿No? Que es la de Tula por parte de Morena Sí echó abajo la de uno de los de los precandidatos pero eh por parte de Morena y de la coalición quien queda es Cuauhtémoc Martínez eh que que diga Sí claro Ochoa Fernández pero efectivamente este eh echó abajo la la precandidatura de de Tula. Así es. Así es. Muy bien. Aguas con Guauhtémoc Vídez. Giovanni Miguel León ha sido vinculado su nombre asuntos de huachicol. Así es. Este desvío de recursos estuvo procesado y vinculado penalmente por por fraude el año pasado esta madrugada de detuvieron a su ex secretario este municipal intentando robarse un cajero automático con soplete ahí mismo en el municipio de 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 Miscahuala ¿Qué qué piensas? Este ¿Qué qué deja el partido Acción Nacional o qué mensaje envía al al postular esos esos perfiles? Mira Acción Nacional lamentablemente también en Hidalgo se ha visto totalmente quebrado en la zona metropolitana lo vimos dentro de las últimas dos administraciones en Pachuca y el Mineral de la Reforma que dejaron muchísimo de qué hablar un alcalde preso un alcalde prófugo de la justicia hablando de Eric Marte Eric Marte o sea y la manera en la que se les se les pela o sea la manera más burda o sea estando en el juzgado se siente mal se desmaya y en una ambulancia de protección civil del municipio desaparece y se lo traga a la tierra o sea y el hermano siendo ahora alcalde del mismo pueblo mágico ¿No? En este caso hay que hay que decir algo para que no digan que que se está haciendo parcial Acción Nacional es su aliado del Partido Revolucionario Institucional en esta en esta elección y del y del PRD entonces si hablamos del del PAN es estamos hablando de todos también y sale y sale por ejemplo a decir el PRD bueno no afecta nuestra imagen las broncas que trae el PAN y las broncas que trae el PRI pero me pregunto ¿Cuál imagen? ¿No? Empezando por ahí ¿Cuál es la imagen actual ahorita del PRD? Y ahorita tocamos ese punto ¿No? Después de que muere Isidro Pedraza en el proceso electoral pasado pero regresando a Acción Nacional el caso de Tlaxcuapa en el caso de Simapán el caso de mineral de la reforma con con Raúl N que pues ahí sigue guardado también en el caso de de Yolanda que está inhabilitada por la contraloría y por una cosa burda aunque si les carbarán seguramente encontrarían todavía muchísimo más hay que ver cómo se va a poner también dentro de los aspirantes en este mismo proceso ¿No? En esta en esta coalición PRI-PAN-PRD y encuentro social en algunos municipios porque también se le sumó el PES entonces pues interesante Híjole. Bueno pues para para no vernos cargados hacia un partido político a otro yo también quiero quiero agregar lo que comentaba la semana pasada digo el PRI también tiene un un aspirante con algunos problemas legales Rodrigo Fragoso Marroquín candidato a diputado local por el distrito once de de Tulancingo que en el dos mil catorce tenía por ahí abierto un un expediente por el delito de de fraude y que hasta el momento no ha podido explicar qué pasó con ese asunto desapareció algún tiempo hasta que andaba ya con un apareció con un amparo el nueve noventa y seis diagonal dos mil catorce por si gustan buscar en el expediente en el en el juzgado segundo de distrito y pues no son los únicos casos ¿Verdad? Ya recordarán ustedes a a la expresidente municipal del Arenal Adelfa Zúñiga Fuentes este encarcelada fue a dar a prisión en algún momento y que ahora es candidata a diputada local por acto pan entonces en fin hay muchas cosas de de qué de qué hablar Georgina Obregón en este proceso también habrá una elección extraordinaria para renovar los ayuntamientos en Acaso Chiclán e Izmiquilpan el partido revolucionario institucional ha anunciado que volverá a contender con los mismos candidatos que es Salvador Nerizosa en Acaso Chiclán y con Anel Torres Viñuelo en en Izmiquilpan el partido acción nacional repite también candidato en el caso de Izmiquilpan con José Edmundo Ramírez Martínez y va con ellos en coalición el partido en coalición de facto el partido de la revolución democrática ¿Cuál es tu panorama en relación a la renovación de estos de estos ayuntamientos cuya elección pues se tuvo que anular en el mes de de octubre Georgina? Bueno yo creo que es la segunda oportunidad que tienen todos en el caso de Caso Chiclán el caso se tuvo que repetir por un empate cerrado ¿No? Pero en el caso de Izmiquilpan la situación fue diferente entonces yo lo que veo es que en ambos casos pues existe la oportunidad de que el proceso pueda ser más claro más limpio y que los participantes que ya en el que ya contendieron por el mismo puesto por el mismo municipio pues puedan tener una labor más específica y ya tienen el ejercicio anterior del cual pueden tomar ventaja para remontar eh la votación obtenida en en octubre del del veinte veinte Muy bien eh Armando Loaiza en este sentido ¿Cómo ves la elección extraordinaria aquí en el estado de Hidalgo? Te pedimos también que acomodes tu 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 cámara porque ya nada más vemos tu nariz hemos ya nada más vemos tu nariz En Acaso Chiclán yo quiero pensar que digo Salvador es un exalcalde ya había sido presidente municipal entonces digo conociendo a los periodistas yo creo que ya hicieron amarres ya hicieron lo que tenían que hacer y vieron por donde les este les llovió sobre este sobre el césped ¿No? Entonces yo no le veo mayor problema de verdad te lo digo no le veo mayor problema que a su chitlán yo creo que hoy lo ganará así a a a a mí a mi parecer ¿Eh? No estoy diciendo que ya es un ganador pero digo por por cómo juegan ellos ¿No? Y en Izmiquilpan sí yo la veo de verdad muy complicada para todos ¿Eh? Eh dejaron Izmiquilpan está muy muy este enardecido el ambiente allá hay mucha la gente está muy molesta con todos los partidos ya vimos que bueno imagínate ya había iba a repetir el el hermano ¿No? O sea Pascual este Cipriano y ahora Vicente ¿No? Entonces sí sí se me hace muy lamentable como como la gente del Valle del Mesquital le ha sufrido con estos personajes por allá ¿No? Y bueno yo creo que ahí hay un hombre de verdad digo me tengo el gusto de conocer Edmundo Ramírez un un hombre de trato fino o sea yo a la candidata del PRI no tengo el gusto de conocerla nunca le he tratado pero ahí sí se va a poner yo creo que de apeso ¿Eh? En Izmiquilpan creo que va a estar muy competido yo no podría dar ahí un ganador ni echar las campanas a vuelo por ninguno ¿Eh? Por ninguno ahí puede pasar cualquier cosa la gente está muy enardecida y te digo son muy bipolares este no no le veo por dónde ahí en Izmiquilpan ¿Eh? Sé que a lo mejor no de verdad es que nosotros a lo mejor nos reímos ahorita pero ustedes saben tantos conflictos que hemos cubierto en esa zona y digo hace poco tuve una charla con un con un director de un de una institución y me decía oye ¿Te acuerdas cuando fuiste a Villa de la Paz hace como 20 años que Pascual y su hermano me dijeron que yo era un cacique que era esto que era lo otro? Pues mira desde hace veintitantos años nosotros ya hablábamos con ellos y posteriormente ve todo lo que ocasionaron en ese municipio ¿No? Los hermanos Charrese. Sí. Rodolfo precisamente en relación a la a la elección extraordinaria en el mes de octubre que se anuló la elección de ahí de de Izmiquilpan había ganado Vicente. Así es. Y se anuló por por las razones legales que se conocen Edmundo Ramírez había quedado en 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 segundo lugar y Anel Torres si no me equivoco quedó en en cuarto. Cuarto. Pero ahora son ellos dos quienes llevan este pues. La bandera. La la bandera en en esta en esta ocasión serán los 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 candidatos no sé quién de los dos podría 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 ganar yo creo que que se la lleva Edmundo también pero tú cómo lo aprecias este. Mira en el tema de las elecciones extraordinarias a mí me llama mucho la atención en el caso de Acaso Chitlán. El empate fue entre el PRI y el candidato independiente Erick Carvajal. Ahora no va como independiente. Ahora Erick va con Morena. Entonces ahora y en coalición. Entonces el panorama en Acaso Chitlán va a estar complejo porque Erick ya traía a toda la gente que movió en Acaso Chitlán que empató por cinco votos seis votos creo que fue la diferencia más la estructura que trae ahora de la coalición que lo está respaldando. Digo deja claro algo y que yo siempre lo he pensado los candidatos independientes no existen. Son los papás o sea no existen siempre hay alguien que los va a estar atrás ¿No? Sí claro. En el caso de Erick pues ya salió este a flote quien lo está respaldando y ahora va con Movimiento Regeneración Nacional. O sea yo siento que en Acaso Chitlán los regalazos se van a poner también de apeso entre el PRI y Morena a ver quién se lleva pues esa esa alcaldía. En el caso de Dixmiquilpan más de veinte años estando los charres al frente ¿Qué mejor ha tenido el Valle del Mezquital? ¿Cómo ha avanzado el Valle del Mezquital con más de veinte años teniendo a los charres? ¿Ha avanzado? Creo que nada en lo absoluto. Entonces creo que es justo y necesario un cambio sí en el Valle del Mezquital pero pues ahí también hay que esperar a ver cómo se van a poner pues las cosas y también concuerdo que estarán de apeso las elecciones en Dixmiquilpan y más por lo que representa la zona ñañú del estado de Hidalgo. Yo yo creo que se la lleva el proyecto del Dixmiquilpan que queremos así así se llama. Georgina fue un caso muy singular lo que se dio en 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 Acaso Chitlán efectivamente empataron los los candidatos del PRI y el candidato independiente volvieron a hacer conteos de 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 votos en dos ocasiones se movió la el el cómputo pero volvieron a a empatar en Dixmiquilpan bueno ya sabemos lo lo que pasó y llevó a la a la anulación y tú qué piensas respecto a esta elección extraordinaria que también no tiene precedente en esos dos municipios Mira yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo este Rodolfo en el sentido de que la población de Dixmiquilpan eh está muy eh maltratada por los malos gobiernos tal vez han sido utilizados los votantes por promesas externadas por candidatos que fueron que promovieron proyectos en otro momento que fundaron organizaciones para obtener recursos para apoyos y o proyectos productivos con la población y que ese fue el acercamiento que al menos eh Cipriano Charré estuvo eh en un principio con la población y que fue fue gestionando recursos para establecer apoyos para la población y con eso crear una clientela política que le diera el triunfo en las elecciones como lo logró pero yo creo que sí en estos momentos la población que es una población que se enfrenta por sus tradiciones y que ha demostrado ante la opinión pública de todo el mundo que es un pueblo aguerrido entonces como también señalaba Armando pues las cosas que van a poner muy difíciles si no se corrigen estas costumbres de engañar a la población de tomarla como simplemente como carne de cañón para ganar un puesto de representación popular que finalmente hemos visto que los que lo han detentado no han sido no han cumplido con las promesas porque las condiciones de la población que ellos han manejado y a quienes les han pedido el voto no han mejorado entonces sí puede eh ser eh Ixmiquilpan un pues puede o casi puede ser un foco rojo en estas elecciones últimamente no hemos sabido de casos grandes de rencillas al interior del municipio pero es un municipio aguerrido es un municipio que merece una mejor oportunidad y bueno pues eh ojalá que el proceso que se va a llevar de manera extraordinaria pues dé una solución y dé un una calma a la población para que pueda avanzar hacia el desarrollo y no para que pueda retroceder hacia la intolerancia en el caso Chiplán bueno pues aquí como también estaban mencionando que puede ganar el candidato del PRI pues que gane como sea es decir que gane el que merezca ganar con la votación limpia y bien contabilizada Muy bien Armando Loaiza eh dejando a un lado ya el el tema electoral y retomando algo que que comentabas hace unos minutos tú has sido un un elemento muy muy importante en el en el comité organizador de de la semana del periodismo este evento anual que se lleva a cabo aquí en el en el estado de Hidalgo y hay que recordar que eh latinos como empresa periodística ha sido este año una aliada de la semana del del periodismo yo como tú eh lamento y condeno el 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 ataque artero que el gobierno federal tiene en contra de de latinos de manera personal como periodista también expreso eh mi solidaridad y respaldo absoluta a los compañeros de latinos que están haciendo su su trabajo y lo están haciendo muy bien además y ojalá que que sigan adelante pero eh tú como como integrante de este de ese comité ¿Qué piensas de de eso que está pasando? De ese arrebato presidencial que hoy mismo volvió a llamar eh eh buitres a los a los periodistas dice que 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 están este sacando el cobre ¿Qué piensas Armando? Mira este Joel yo hace muchísimos años junto con mi compañero Carlos Camacho director hoy de la revista Vía Libre entrevistamos hace muchos años muchos años a a este Andrés Manuel eh nos venimos con él nos venimos juntos en su camioneta por cierto venía este su chofer su su famoso chofer con él y el presidente no no nos va a dejar mentir nos venimos con él en la camioneta de Ismiquilpan hacia hacia Topan para hacerle una entrevista que por cierto eh en su momento Carlos Camacho era corresponsal de la jornada y yo fui el el fotógrafo por muchos años con él este apoyándolo para la jornada este platicábamos y fíjate que el presidente en en hoy hoy presidente en su trato con nosotros pues siempre fue muy amable siempre fue muy amable este con su música hasta de chicoche te quiero decir pero lo que hoy está haciendo con nosotros los los medios de comunicación de verdad lo lamento mucho o estás con él o estás en su contra si tienes que hablar bien de él no se deja ayudar el presidente de verdad no se deja ayudar por ningún lado eh o sea es un hombre con con unas ideas que se quedó en los setentas hoy lo vemos en repetidas ocasiones como la gente los medios de comunicación le están haciendo señalamientos le decían que no iba a pasar la reforma energética se lo advirtieron y no nada más en México de órganos internacionales le dijeron que eso estaba mal y de verdad no entiende el presidente de razones eh yo te digo así con el corazón en la mano yo respaldo lo que dice Carlos Loret de Mola mi solidaridad con Víctor Trujillo como periodista como integrante de la del comité de la semana de periodismo créeme que todo mi respaldo hacia hacia la plataforma latinos a quienes integran toda esta plataforma porque no nada más es Víctor Trujillo y Carlos Loret sino toda la gente que hace los reportajes y que integran todo ese ese equipo no pero te vuelvo a repetir Joel que lamentable de verdad que lamentable que pues que salga y que les desmienta todo lo que dice Loret no pero con documentos y que le diga me estás me estás diciendo esto me estás engañando con esto ciento cincuenta ciento cincuenta millones al pigmenio y barra no y te lo documenta no o sea no te lo está inventando con todo respeto no te lo está inventando ya viste cuánto le condonaron de impuestos a sin embargo o sea cuántos millones no le condonaron de impuestos y dice el presidente ayer lo decía no nadie nadie va a quedar exento de pagar sus impuestos eso no lo voy a permitir y pues ya viste la respuesta no nos cueste lo que nos cueste señor presidente entonces sí la verdad que lamentable es muy lamentable lo que está haciendo el presidente y luego te lo vuelvo a decir entre comillas con los paleros que tiene ahí en la sala de prensa no no que lamentable los payasos títeres rodol fortis tú también has sido participante de de la semana del periodismo y también has estado presente en las mañaneras ahí del del presidente lópez obrador con 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 su sequito ahí de payasos que lo que lo acompañan este muchas veces pero tu sentir como periodista ante esta andanada de 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 ataques este desde el púlpito presidencial que piensas bueno si tuve la oportunidad de entrar a las matutinas ya hasta que me negaron el acceso ya después de que dijo don jesús ramírez cuevas pues échenle a la guardia nacional si lo ven en la entrada de la calle de moneda entonces es triste es lamentable lo que pasa en el show matutino de todos los días de lunes a viernes que por cierto vamos a descansar del stand up matutino jueves y viernes santos no va a ver ya ni lo veo por cierto pero es ver a los molécula ver por ejemplo al otro payaso del parche y que lo van a ser candidato dices realmente esos son los periodistas pseudo periodistas que están según estando al servicio del poder y bien lo decía lo aiza con lópez obrador hay de dos o estás con él o estás en su contra y si estás en su contra pues te echaste una lacrán encima no o sea y hazle una pregunta incómoda y no te contesta y te va a dar la vuelta y a los días ya no tienes acceso a ningún evento del gobierno de la república digo qué pasaba por ejemplo con los gobiernos pristas no navegaban con bandera de somos diferentes ellos nosotros no hacemos eso pero ya sabíamos quiénes eran pero sabemos quiénes eran y que nos robaban o sea ya veíamos por ejemplo lamentablemente no a la gaviota y todo lo que pasó con ella pero no lo negaban javier duarte se salvó cosas inocultables pero ahora viene movimiento organización nacional viene lópez obrador a decir nosotros no lo hacemos y sale lópez de mola con un vídeo donde ahí está pío no recibiendo la lana haciendo lo mismo haciendo lo mismo o sea navegan con bandera de no lo hacemos y hacen hasta cosas peores no nosotros no cortamos la libertad de expresión nosotros apoyamos la libertad de expresión hace una pregunta incómoda lópez obrador en la mañanera y ya no te van a dejar en su enemigo te conviertes en enemigo y ya no puedes entrar a ningún evento del gobierno federal o sea y el tema que yo le toqué no somos corruptos tan simple lo que a mí me costó no en la salida de las mañaneras fue esa a ver presidente 200 millones de pesos le aprueban a la uah en el 2019 desde el congreso del estado de hidalgo donde la mayoría son diputados de morena afín al grupo universidad siete de ellos por cierto le digo ahora 200 millones adicionales al presupuesto en el 2018 un personaje de la universidad le entrega al presidente de la república cierta cantidad de dinero para el financiamiento de la campaña lo que yo le digo entonces usted está pagando con intereses el préstamo que le hizo la universidad o está apoyando esa corrupción georgina obregón estamos cerrando el 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 programa comentarios finales por favor bueno a propósito de los comentarios que están formulando armando y rodolfo yo sí también respecto al trato de los periodistas o de quienes difundimos información yo veo un maltrato muy perverso en el caso de la agencia del estado mexicano notimex donde los trabajadores sindicalizados llevan más de 400 días en huelga y la directora sanjuana se ha negado a negociar una solución una salida que beneficia a todos la semana pasada el fin de semana se se divulgó por redes sociales un material que hablaba de una periodista que fue maltratada maltratada por el trato que le dieron para sacarla de la agencia esa esa situación generó pues no sé que que se anotara que se pusiera que fuera visible el problema que estaba generándose en esos momentos que eso ya pasó hace más de un año entonces si es muy como pernicioso ver cómo el estado la administración gubernamental está maltratando a estos trabajadores si la agencia mexicana de noticias no no tiene razón de ser entonces que tengan la amabilidad de liquidar a los trabajadores de la manera más transparente y no maltratarlos de esta forma y no exhibirlos de esta forma ellos solamente son trabajadores de un medio a los que se les está acusando de muchas cosas si hay cosas que tengan ellos que pagar que se actúe como deba de ser si la gente ya no les interesa y si la agencia ya no sirve para los intereses del gobierno pues entonces que la liquiden que la desaparezcan y que a estas personas que están afiliadas al sindicato se les liquida de la manera más pues más sana que pueda hacer esa es una actitud que yo no entiendo si la agencia sino timex es la agencia del estado mexicano y lleva un más de un año sin operar operando algunas veces de manera clandestina pero realmente sin operar entonces están demostrando que no tiene uso y que no les importa pero esa agencia está manejada por personas por seres humanos que están realizando una actividad aunque sea cuestionada por la actual directora pero están realizando una actividad que por años ya realizaron esa agencia y yo lo digo con conocimiento de causa yo trabajé en notimex y a mí como ex integrante de esa empresa del estado mexicano me parece muy vergonzoso que estén maltratando hacia los trabajadores si ya no los quieren bueno pues entonces que se actúe bien que se que se actúe bien y que se les liquide como debe de ser y ya y que ellos puedan realizar otras actividades y que no sigan siendo maltratados ni expuestos a pues a señalamientos que no no tienen razón de ser o si la tienen bueno pues que se actúe como se debe de actuar pero que el gobierno ponga los ojos en esta situación y que no se deje todo al criterio de una directora a la que se le está acusando de muchas cosas como de hacer manejos como perversos en las redes sociales señalando a los que no están de acuerdo con la política del gobierno federal y con la política y que ella esté ejerciendo en la agencia de noticias esa es mi postura gracias georgina yo me acuerdo cuando san juana martínez era periodista y hacía periodismo pero bueno armando laiza y comentario breve para para despedirnos te voy a retomar algo que decís que dijiste hace rato este rodolfo estuve contigo cuando le preguntabas al presidente lo cuestionaba sobre lo que decías de la universidad yo creo y así me lo han hecho saber mucha gente de adentro que gran parte de esta de de que gerardo sosa esté preso en el penal del altiplano se debe a eso se debe a eso que supuestamente eso fue un pacto de caballeros y lo filtraron el haber dado dinero para la campaña esos 50 millones que todo mundo lo lo dice pero no lo dice este para la campaña eso es lo que dicen muchos que le costó que esté ayer pero retomando lo de san juana este georgina en repetidas ocasiones se ha acercado a el presidente se han acercado gentes con el presidente a pedirle de favor que solucione este conflicto que hay y el presidente siempre ha dicho este instruido que se vayan al diálogo instruido que hagan esto instruido pero ve cuántos días han pasado cuántos meses han pasado y llevamos este desde el principio de este sexenio y no les han resuelto a nuestros compañeros de notimex no y los tachar ni si de de infinidad de cosas yo no sé si sea cierto yo no tengo no metería las las manos al fuego por ninguno porque de verdad pues no tengo al gusto de conocer algunos pero pues se supone que todo es por el sindicato no el control en el sindicato lamentable te vuelvo a decir que si estás si no estás con el presidente estás en su contra pero todo lo que huela a periodismo todo lo que huela a este a crítica siempre no lo van a este estar en este sexenio no lo van a recriminar por todos lados por todos lados muy lamentable te lo vuelvo a decir muy lamentable lo que está ocurriendo desde la silla presidencial que dicen que no este no son este que tienen un respeto hacia los medios de comunicación hacia la libertad de prensa y y todo hacen todo lo contrario a diario a diario rodolfo comentarios finales 16 meses de huelga en notimex híjole es que es tremenda la situación de lo que vive notimex y todo lo que sucedía también el día de hoy no en la conferencia de prensa tocando el tema de de san juana y que por mucho que se ha instruido al diálogo pues no ha pasado absolutamente nada sigue esa violentación a los medios de comunicación a los periodistas y por ahí leía algo muy interesante hace unos días no de pues bueno a ver periodistas si eres si vas a apoyar al gobierno pues por lo menos que te paguen bien no y ya habíamos quedado ni pigmento y barra pues si le pagaron bien bastante bien bastante bien pero realmente yo creo que ni eso que le dieron el pigmenio vale tu pluma y vale la mía pues muy bien esta fue la cuarta emisión de periodistas en red a mí nada más me queda agradecer a mi compañera periodista georgina obregón directora del periódico síntesis hidalgo a mi compañero periodista armando loaiza rodríguez director del semanario nueva voz en hidalgo y por supuesto a mi compañero periodista rodolfo ortiz que esta noche estuvo aquí en el estudio pero sobre todo agradecer a quien hace posible este programa semana a semana que son ustedes que nos han recibido en sus hogares mario carvajal en las cámaras y adrián larrieta en los controles muchas gracias por su apoyo técnico buenas noches buenas noches las